Este es el programa de operación de productos turísticos del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano. Soy Carol Madrid y les presentaré mi proyecto final del módulo Promoción y Calidad, facilitado por la profesora Yvette Bobina. Gira al Festival Nacional de la Mejorana en Guararé 2015. También conocido como el Festival de Guararé, tiene 66 años de realizarse cada fin de semana, que procede del 24 de septiembre en este pueblo localizado en la provincia de Los Santos. Fue creado por Manuel F. Zárate como agradecimiento a la Virgen de las Mercedes por salvar a su hija de una enfermedad. Asisten personas que veneran a la Virgen y grupos folclóricos de todas las provincias del país interesados en los concursos como acordeón, carretas, décima escrita, décima cantada, danza, indumentarias, toque de mejorana, tambor, violín, tunas y el salto largo y ancho. Partimos desde la institución en Tucumán el sábado 26 de septiembre y volvimos en la noche del día siguiente. Luego de cuatro horas llegamos a Las Tablas, donde nos esperaba el cuartel de bomberos Pablo Ardito Barleta para hospedarnos. Nos instalamos, nos alistamos, fuimos a Guararé y al llegar se sentía la alegría del pueblo con sus tamboritos y cantos muy tradicionales. Fuimos a recrearnos en la piscina del Centro Familiar Recreativo Copena, Senfar, en donde socializamos y nos divertimos. Volvimos a Guararé y conocimos la opinión de las personas que visitaron esta feria. ¿Ustedes aquí? No, en la capital. ¿Qué le parece este festival? Es bastante vistoso, me agrada, me gusta. Primer año que vengo, espero disfrutarlo y que las personas también, tanto como locales y foráneos. ¿Qué opinas sobre inculcar a nuestros niños panameños acerca de nuestras tradiciones y costumbres? Con el pasar del tiempo, la infancia, los niños ahora han perdido bastante de lo que se trata las raíces, lo autóctono. Pienso que debería, le toca un poco más tanto a la educación, la sociedad y en sí los padres, que también influyen bastante en la educación y enseñanza de los niños. ¿Qué es lo que más le ha gustado de este festival? Los souvenirs, en cuanto a las maraquitas, los sombreros, cutarras, lo tradicionales, pues. ¿Ya vio la corrida de toros? No he tenido tiempo porque está bastante lleno. ¿El concurso de mejoranas? Pasé. ¿Los tamboritos? El concurso de tuna me agradó bastante. ¿Le agradó la comida de aquí? Ay, sí, vengo de comer. Un arroz con pollo guisado y ensalada y remolacha. ¿Usted de dónde viene? Cerquita de Nueva York y es su primera vez aquí en Panamá. No. ¿Y en el festival de la mejorana? Sí. ¿Y qué le parece este festival? Muy bueno, con las joyeras y los costum, la música, es súper bueno. ¿Y la comida? No come nada, solo una pipa, algo de pipa, pero es muy bueno. ¿Ya vio la corrida de toros? ¿La corrida de toros? Sí. No, no, no ver hoy, no. ¿Y la mejorana, lo que están tocando allá, qué le pareció? No, no, es muy bueno. Cuando toca la mejorana es muy interesante. Sí. ¿Y le gustaría seguir viniendo a los festivales? Sí. Luego de cenar regresamos a Guararé nocturno para ver las presentaciones folclóricas y, por supuesto, a la hermosa reina. Al siguiente día, luego de levantarnos, seguimos con la fiesta en Guararé antes de regresar a Panamá y vimos el desfile de carretas. Sin duda alguna, es una experiencia que vale la pena repetir cada año. Disfrutar de su gastronomía, del ambiente de fiesta y el orgullo que sienten por su tradición. Hunter's Tools te invita a visitar esta feria cada año. ¿Esto va a ser en televisión? No. Ah, ok.